Derechito al vicio, somos RDSCine en modo veraniego, en modo sobrevivencia, en modo 100% argentina, donde vamos a hacer un unboxing del paquete de cartas de Pokémon Scarlet y Púrpura 151, super guau, super chinesco, si, nosotros si nos pertenecemos a la BRICS, pero, 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 también vamos a estar viendo que llegaron a los kioscos los sobres de llamas obsidianas, también super chinescos, pero ya está abierto, hay una advertencia que tenemos que darte, este sobre ya se abrió, ya sabemos que hay adentro y que vamos a compartirlo con ustedes, porque es muy importante para vos, amigo kiosquero, para vos, amigo distribuidor, para vos, amigo de las ferias que vende cartas, pero bueno, vamos a estar viendo entonces ¿Qué cartas hay de la colección 151 de la versión de VIEW super chinesca? ¿Cómo son estas cajitas especiales que, vos las ves, dicen nuevas cartas y sabes que tienen calidad? ¿Y por qué no hay de Yu-Gi-Oh? ¿Por qué no encontramos de Yu-Gi-Oh en los kioscos de esta misma calidad? ¿Por qué? Pero bueno, todo esto y más, tres de ustedes, gracias a nuestros auspiciantes de siempre. Doble cola, sí, si ves que está un poco vacío, porque sí, se toma doble cola, la única gaseosa que le gana, le gana completamente a la inflación, pero bueno, 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 gracias doble cola, después vamos a ver, vamos a ver si nos sale Mew, si nos sale alguna carta especial, algo que querramos ver. Vamos a ver entonces que en la caja tenemos acá un pequeño Mew, la caja originalmente, el buster super japonés, viene con los primeros Pokémon de la primera generación de la región de Kanto, con diferentes artes alternativos, muchas rarezas, muchas Revers, bastante hermoso, bastante lindo, pero como ustedes saben, en el universo de las cajas y los sobres chinescos suelen haber cartas de otras colecciones o de colecciones anteriores. En la caja tenemos a Mew, todo lindo, todo bonito, y acá atrás ustedes seguramente no lo pueden ver por el hermoso grillo arcoiris que tiene, pero dice, la leyenda de tu propio Pokémon comienza, el viaje épico a través de la región de Kanto no estará completo sin el primer compañero Pokémon. Únase a su equipo, al farmacéutico Borba Resource y a la tortuga Jenny como tarjetas promocionales de papel de aluminio pegables. Luego complete su Kanto Pokédex abriendo más bósteres de la expansión especial de Scarlet y Violet 151, lo mejor de todo. Encontrarás un cartel de colores que puedes colgar en cualquier lugar que quieras. Sí, bueno, bastante chinesco la traducción, pero me gusta que lo hayan hecho rápido, que lo hayan sacado rápido al mercado. Están sacando muchas cartas chinas rápidas. ¿Pero qué carta vendrá entonces en esta caja? ¿En esta colección? A ver, por dentro está vacío. No, no hay una carta más. ¡Oh! Ahí ya nos adelantamos en la cartita, pero arranquemos. Tenemos un Dracosol VMAX. En cada una de estas cajas o en los sobres siempre viene una carta dorada. Tenemos este dragonazo con 650 puntos de vida. Tenemos un Quacoaval. Este es uno de los Pokémon evolucionados de los primeros que puedes elegir. Con 170 puntos de vida. La evolución de Quadswell, tipo agua. Después nos encontramos un Ferrodada EX con 220 puntos de vida. Este es un Mammoth del futuro, tipo metal. Seguido de Indidi, que está recogiendo flores con 90 puntitos de vida, tipo incoloro. Después tenemos a Noah saliendo del colegio, ahí durmiendo en su pupitre. Con, a ver, el efecto dice, poné uno de tus Pokémon básicos y todas las cartas unías a él a tu mano. Está bueno cuando tu Pokémon está dañado y querés salvarte las papas. ¡Epa! ¡Epa! Después viene el mismo Noah, pero con otro arte super copadiño. Con una mochila de Eevee. Seguido de... Me encantan estas Full Arts. Un Capsa Dick. No, un Capsa Kid. Tipo plantita. Bastante raro, con 60 puntos. Un Crocorroclo. Lo tenemos acá con 100 puntos de vida. Estirando las patas ahí, en el verde. Con el ataque Vendetta y Puño Tirabuzón. Después tenemos un Mastchiff. Este perro gruñón, con 70 puntos de vida, tipo oscuridad. Con la técnica de colmilla de oscuridad y patada trasera. A ver, después tenemos un Damián. Que se está haciendo un sándwich. Se está haciendo un sándwich esta carta partidaria. Y tiene el efecto que dice, Busca en tu baraja una carta de objeto y una carta de herramienta Pokémon. Le enseñalas y ponlas en tu mano. Después baraja las cartas de tu baraja. Está bueno. Es un buscador de ingredientes. Por eso se hace un sándwich. No. No, está tremendo. O sea, ya habíamos tenido al Miraidon. Pero ahora en esta cajita tenemos al Coraidon X. Como se habrán dado cuenta, no salen cartas de la colección 751. Pero salen de las que faltaban de la colección anterior. Wow. De Púrpura y Violeta. O de Violeta y Tutía. Pero bueno, tiene 230 puntos de vida. Tipo lucha. Con la habilidad Dino Alarido. Una vez durante tu turno, puedes unir hasta dos cartas de energías de lucha. Básica de tu pila de descartes a tus Pokémon lucha básicos de la manera que desees. Si usas esta habilidad, tu turno termina. Después tenés Impacto Brutal con 220 puntos de ataque. Nos encontramos un King Gambit. La tercera evolución. Con 170 puntitos de vida. Tipo oscuridad. Con la habilidad Liderato. Tenemos un Bombeardier. La tenemos acá con todo el arte. Bastante lindo. Con florcitas. Tipo oscuridad. Con 110 puntitos de vida. Y el ataque Embrague. Y transporte de chatarra. Después, uh, no, no, no. Qué hermosísimo. Tenemos una Mimi. Mirá lo que es. Tenemos una Mimi ahí que se le cae en todos los papeles. Está a punto de tropezarse con un montón de cositas hermosas alrededor de su habitación. De su librería. De su... No sé dónde está, pero está genial. Se le cae de todo. Y tiene el efecto. Bueno, hasta cinco Pokémon de tu pila de descartes en tu baraja. Y baraja todas las cartas. Si has puesto alguna carta en tu baraja de esta manera, robas tres cartas. Es un recuperador de Pokémon del cementerio. Y un re... Y de encima, un buscador de cosas. De cartitas. Agarras cartas y recuperas las que se te fueron a la pila de descartes. Descartes en vez de descartes. Después tenemos un Lechonk con 70 puntitos. Tipo incoloro. Con la técnica coleccionar. Para robar una carta. Y placaje. Después tenemos un Pow Mi con 60 puntos de vida. Tipo eléctrico. Un Tan de Mouse. Ahí los ratoncitos con 40 puntos de vida. Y esto nos recuerda que Mickey. El primer Mickey. Ya es legal para todo el universo. Sí. Ya es patrimonio cultural. Tenemos un Natch Bond. El perrito Donas. El perrito con olor a pan. Con la habilidad de cuerpo horneado. Y la técnica de bote. Cabezazo. Después tenemos un Lucario con 130 puntitos de vida. Tipo lucha. Bastante copado. Con puñalada aceleradora. Y nudillo vengador. Bueno, nos encontramos otros de los starters evolucionados. Que es el Scaled Diverse. Con 180 puntos de vida. Super fuegazo. Con grito abrazador. Y canto apasionado. A ver. Nos sale un Coraidon. No es la versión X. Sino que es el Coraidon común. Con las técnicas de colmillo furioso. Y cuchillada garra. Y tiene 130 puntos de vida. Wow. Como dice el perro del vecino. Después tenemos un Wiglet. Este. Esta especie de. No sé si es gusano. O es anguila. De mar. Con 60 puntos de vida. No. Hay algunos gusanos de playa. En Australia. Que son terroríficos. Se te puede salir por lo que sea. Ponés un sándwich en la playa. Y te sale tremendo gusano. Después tenemos un Pony Art. Con 70 puntos de vida. Tipo básico. Tipo oscuridad. Un Pachirisu. Siempre eléctrico. Con la habilidad. Mejillas electrizantes. Este poco no puede pasar a estar paralizado. Está bueno. Está bueno para tu pequeño Pachirisu. Algo que notamos es que varias de estas cartas vienen marcadas. Vienen marcadas directamente desde la caja. Tenemos un Shoppet. El Fantasmita. Un Uncologne. Ex. Con 260 puntos de vida. Mira esas pestañas. Y su fuerte pisotón. Un Flapebe. Con 40 puntitos de vida. Una carta de entrenador. Objeto de captura Pokémon. Bien clasicarda. La tenemos a Mencia. En español. Está como Mencia. No me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Mencia la vemos acá. Que te permite robar 3 cartitas. Y por último tenemos un Zinio. También dormidito. Ahí en su escritorio. Con el efecto que dice. Buscan tu baraja. Están todos poco con la evolución. Enseñalos y ponlos en tu mano. Después baraja las cartas de tu baraja. Está bueno. Un Buscador de Evoluciones. Un Agregador de Cartas. Un Captura Pokémon. Que te permite cambiar el Pokémon de la banca. Con el activo de tu oponente. Y mi favorita de esta tanda. Mi favorita a ver. Sin duda es Mimi. Que te resuelve las papas. Cuando tenés todos los Pokémon en tu pila de descartes. Y este Coraydon X. Que la rompe con de todo. Pero bueno. Fue una buena colección. Y hay algo que quiero comentarles. Como se habrán dado cuenta. No vienen las cartas de la colección de 151. Que seguramente. Esto es una arbitrariedad. Una artimaña bien chinesca. Que te ponen el Buster más nuevo. Pero las cartas que te faltaron de la colección anterior. Más adelante. En los próximos sobres. Seguramente habrán cartas de 151. Pero con otra imagen y otro nombre. En este tipo de cartas. ¿Y qué sucede con este sobre de llamas obsidianas? Que abrimos esta semana. Y que queríamos compartir con ustedes. Entonces vamos acá. Lo tenemos acá en la portada del Bustercito. El texto que aparece de siempre. Que dice. Las llamas de la ira se forjan en la oscuridad. Bien en español. Bien traducido. Bien hermoso. Todo esto. Pero cuando lo abrimos. Esto es importante. Amigos distribuidores. Amigos que quieran colaborar con el canal. Cuando lo abrimos. Las cartas que vienen son de la colección anterior que abrimos en las cajas anteriores. En los unboxes del mes pasado. Son las cartas que vienen con Mirai Donets. Son las cartas que vienen con Grevar. Marip. Magneton. Tazuruhiri. Tarantola. Sangus. Firtle. Y energía metalizada. Son estas cartas que acá tenemos. Batrum. Que son de buena calidad. Son hermosas. Son justamente las primeras que habían salido de esta colección. De Violet and Scarlet. O Escarlata y Púrpura. Bueno. Entonces sí. Si van a abrir sobrecitos. Chinescos que dicen llamas obsidianas. En español. Porque ojo. Las que son chinas pero en inglés. Tienen otras cartas distintas. Pero esta versión es en español. De llamas obsidianas. Vienen con las cartas que ya vimos en la caja anterior. De Violet and Púrpura. La misma tanda de cartas. Y la misma calidad que está bastante buena. Pero para que no repitan contenido. Y después el cliente no se sienta triste. Bueno. Somos R. Es decir. Esperamos que esto esté informado. Entretenido. De hecho pasa el rato. Veraneado. Y nos vemos en la próxima ocasión. Combatiendo a la inflación. Al universo. Que quiere destruirnos. Siempre. Derechito al vicio. No hablas. Sé solo lo que estás diciendo. Por favor. Stop explicando. No me diga. Porque me duele. No. No hablas. Sé lo que estás pensando. Y no.